Top 6 Doña Ángela, la abuelita de mi rancho a tu cocina, llega a los 3 millones de fans. Mis amigas, mis amigos, Doña Ángela, la abuelita originaria de Michoacán, quien es la estrella del canal de YouTube de mi rancho a tu cocina, recientemente alcanzó la cifra de 3 millones de fans. Esto llega a casi un año de haber emprendido su canal de recetas en la plataforma de video, el cual ha tenido un asombroso éxito y popularidad, pues ha roto récords en muy poco tiempo. Mediante su cuenta de Instagram, Doña Ángela compartió la noticia, la cual fue celebrada por sus seguidores. Mi gente, hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 millones en YouTube. Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, mi familia, mi gente, que Dios me los bendiga. Me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia. Los quiero mucho y Dios que me los bendiga, escribió en su publicación de Instagram. La abuelita posó junto a los botones de plata y oro que recibió en tiempo récord. El botón de plata cuando llegó a los 100 mil suscriptores. El botón de oro al millón de suscriptores. Y su próximo objetivo es el botón de diamante para canales que logran tener 10 millones de suscriptores. La querida cocinera mexicana fue reconocida hace algunas semanas como una de las 100 personas más influyentes de México por su labor como promotora de la comida rural tradicional mexicana. En este ranking, Doña Ángela compitió con otras grandes cocineras como Karime López, la primera chef de México en obtener una estrella Michelin, y Daniela Soto Ines, nombrada como la mejor chef mujer del mundo. Los videos de Doña Ángela suman millones de vistas y miles de comentarios de sus fans. La abuelita comenzó a compartir sus deliciosas recetas de platillos tradicionales en su canal de Mi Rancho a tu Cocina a partir del mes de agosto del año 2019. Y desde entonces, su fama y el cariño que sus fans le tienen no deja de crecer, pues su autenticidad, sencillez y encanto conquistan el corazón de muchos. Yo nunca, nunca en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí donde estoy, y me siento contenta de estar aquí, y también con todos los que me han apoyado, porque si no fuera por ellos no hubiera podido estar aquí, aseguró Doña Ángela en su primera entrevista para un programa de televisión. Y bien, ¿qué piensas del éxito tan rápido que ha alcanzado Doña Ángela? ¿Has preparado alguna de sus recetas? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Carol Sevilla hace este gesto sugerente, crea polémica y se vuelve tendencia. Vato Loco, Nicolás Prieto, Eagle México Autu, Andrea Emilio Osorio, Joaquín Quintana Torres, Cari Sánchez, conociendo el mundo. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!